Al conocerlo me prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentira Dejaste que no te enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy colgando mi condena, tú no debiste estar conmigo Siento ajena, no ves como me vale tu tensión, yo te he soñado al conocer de solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste, lo amigo mi hijo me haría Ahí quedaste conmigo, aún corre mi pena, la llamada pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ahí quedaste conmigo, aún corre mi pena, la llamada pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Arriba, 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 que lo diga Que lo diga Dejaste que no te enamorara, me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy colgando mi condena, tú no debiste estar conmigo Siento ajena Yo veo como me vale tu tensión, yo te he soñado al conocer de solo mía Con tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste, lo amigo mi haría Ahí quedaste conmigo, aún corre mi pena, la llamada pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ahí quedaste conmigo, aún corre mi pena, la llamada pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Gracias! ¡Gracias!